Hola amigos, mi nombre es Carlos, soy de MyWeb.es y en este vídeo lo que os voy a explicar es cómo insertar GIFs animados dentro del interior de un texto. Y para ello vamos a utilizar la versión gratuita de Elementor Pro. Bien, un poquito para que os hagáis una idea, lo que vamos a conseguir es esto que tengo aquí, ¿vale? Tenemos un texto creado y dentro podemos insertar un GIF animado, ¿vale? Como he comentado, lo vamos a hacer con la versión gratuita de Elementor. Bien, antes de entrar en lo que es el tutorial, os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que he realizado, le diáis un like o suscribiréis al canal, activaréis la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta la dejéis en comentarios y si está en mi mano, pues os intentaré ayudar. Bien, vamos allá con lo que es el tutorial y yo me voy a ir a mi Elementor, ¿vale? Voy a crear una sección de una columna, le voy a dar un fondo negro, esto es opcional, pero a mí me resulta más vistoso que el fondo sea negro, ¿vale? Entonces voy a pillar el widget de encabezado, ¿vale? Y aquí le voy a definir un texto, por ejemplo, le voy a hacer un texto en el que ponga Matrix y dentro va a salir la típica animación del texto en cascada de Matrix. Vale, lo centro y le voy a dar un tamaño... A ver... Estilos... Tipografía... A ver... Bueno, lo voy a dar un poquillo más pequeño... Vale, una cosa tal cual así. Le voy a dar un poco de relleno para separarlos... Y 50... ¿Vale? Lo siguiente que haremos, pues nos descargaremos nuestro GIF animado, ¿vale? Yo lo voy a descargar de aquí, dejaré la URL a la descripción del vídeo por si queréis buscar el fondo que queráis. ¿Vale? Entonces yo selecciono este... ¿Vale? Y le digo descargar el GIF. ¿Vale? Una vez se ha descargado... Entonces lo que vamos a hacer es irnos a nuestra página y subir el GIF a nuestra biblioteca de medios. Biblioteca de medios... Añadir nuevo... Selección... Nos vamos a descargas... Ah, bueno, ya lo tenemos aquí... ¿Vale? Y ya lo tenemos subido. Esto por una parte. Entonces nos volvemos a nuestro Elementor... Y lo que vamos a hacer primero es quitarle todo el color al texto. Por ahí nos vamos a estilos... Seleccionamos el color... Y bajamos el color. Y ahora nos vamos al avanzado y aquí vamos a definir una clase. Yo, por ejemplo, le voy a decir Matrix. ¿Vale? Y si vosotros no tenéis la versión Pro de Elementor... Podéis editar los estilos... Os vais a apariencia... Personalizar... ¿Vale? Y todo el código, que el código lo dejaré en un enlace en la descripción del vídeo... Lo podéis editar aquí. Yo como tengo el Elementor Pro lo voy a hacer en el otro lado. Aquí. Y le voy a decir... Punto Matrix, que es la clase que hemos creado. ¿Vale? Y le voy a decir... Background... Size... Perdón. Aquí me he colado. Le voy a dar un 100%. ¿Vale? Luego le voy a decir... WebKit... Background... Clip... Y le voy a dar un atributo de texto. ¿Vale? Y lo último que vamos a definir es un Background Image. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Hacemos URL. ¿Vale? Y aquí dentro lo que vamos a hacer es pegar la URL del GIF que hemos subido. ¿Vale? Para ello seleccionamos el GIF, copiamos la URL al portapapeles. Y nos venimos a nuestro Elementor y la pegamos aquí. ¿Vale? Ahí ya vemos cómo nos va creando la animación. Pero bueno, en este caso no queda muy bien. Vamos a seleccionar una que sea más vistosa. Ahora... Por ejemplo... Por ejemplo... A ver... Mira, este por ejemplo. Vamos a descargarlo. ¿Vale? Biblioteca de medios. Añadir nuevo. Seleccionamos. Y aquí. Y lo subimos. ¿Vale? Copiamos la URL. Nos vamos a nuestro Elementor. Y modificamos aquí. Simplemente modificar la URL del GIF. Ya nos cambia la animación. ¿Vale? Si actualizáramos... Comprobaramos nuestra página. Control F5. ¿Vale? Y aquí. En último lugar. Encontraríamos... El texto con el GIF animado de fondo dentro del interior de la fuente. ¿Vale? Bien. Pues espero que os haya gustado. Que os haya servido de ayuda. Si era así. Dale un like. Suscríbete al canal. Activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos. ¿Dudas y preguntas en los comentarios? Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.